Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura con economía, trabajo y tema sentimental. En un principio, para las personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Bueno, vas a ver resultados en muy poquito tiempo. En el tema laboral, para los que no tenéis trabajo, viene una llegada de trabajo rápido. Ahora, enseguida vais a tener ese conocimiento de esa llamada, esa solicitud de que os presentéis en un nuevo trabajo. Empezáis un nuevo trabajo inmediatamente. Es algo repentina, esta actividad que llega e inmediata. Es una comunicación importante que llega en los próximos días. Vas a tener que afrontar algunos retos también, pero vas a tener ayuda. Vas a tener al lado personas que te van a ayudar, que van a colaborar contigo, que van a estar cerca de ti, asesorándote. Apoyándote y ayudándote y ayudándote en muchas dudas que tengas. Así que, en ese sentido, vas a estar respaldado o respaldada. Aquí nos están hablando de que tus sueños se van a ver cumplidos. Vas a trabajar intensamente, pero vas a conseguir éxito. Pero bastante éxito. Vas a estar haciendo algo que te gusta. Vas a estar muy a gusto en el entorno laboral. Vas a estar bien, vas a estar con gente que vas a crear enseguida empatía. Vas a formar un equipo de gente que va a estar muy cohesionado ese equipo. Y vais a trabajar, sobre todo vas a trabajar con muy buena disposición, porque vas a estar trabajando en lo que te gusta. Y te dicen que tengas confianza, que las cosas se van a dar. Y tus sueños se van a ver realizado. Muchos en este nuevo trabajo que llega, vais a tener que hacer como una especie de formación. Vais a adquirir una nueva capacitación, unos nuevos conocimientos que os enseñarán, lógicamente, por parte de la empresa donde vais a colaborar y donde vais a empezar a trabajar. Vas a conseguir éxitos. Y muy pronto puede que cojas una dirección, puede que el puesto sea más relevante en muy poquito tiempo, que te cambien, que te asciendan. No os va a faltar el trabajo, vais a tener mucho trabajo, incluso muchos vais a tener que estar en varios sitios a la vez. Vais a estar colaborando en varios sitios. Puede que muchos seáis autónomos, que trabajéis por vuestra cuenta y os van a reclamar de varios sitios a la vez. Por lo tanto, va a ser algo muy, muy, muy positivo. Bastante positivo, diría yo. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación. Estás un poco confundida, un poco confundido. Es como si estuvieras en un callejón sin salida, que no encuentras la salida. No sabes cómo salir de tu situación actual. Tienes un poco de monotonía, un poco de aburrimiento, un poco de desidia. Pero tranquilidad, 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 porque vienen los cambios, llegan. Los cambios son inminentes, los cambios son rápidos. Viene abundancia en todos los sentidos. Tanto económica como abundancia amorosa también. No te va a faltar, no te va a faltar el amor. Sí que es cierto que ahora mismo no es el mejor momento a nivel anímico y a nivel personal. Estás pasando por muchos cambios. Es una etapa de cambios. Es una etapa donde te has encontrado con muchos obstáculos. Los obstáculos no se van a ir de la noche a la mañana. Pero al llegar cosas nuevas a tu vida, estos obstáculos no los vas a ver tan imposibles de solventar, tan imposibles de solucionar. Estás cortando definitivamente con una relación anterior o quieres cortar definitivamente o quieres que eso se termine porque esa persona sigue ahí. Para muchos esa persona sigue ahí al tanto, está pendiente de ti, como muy pendiente de tus movimientos, de lo que haces, de lo que dejas de hacer. Entonces tú de alguna forma vas a cortar con esa situación porque no te interesa, porque ya no tienes ningún lazo de unión, porque no sientes nada por esa persona. Todo lo contrario, sino puede que muchos tengáis malestar. Hay nuevas conexiones, hay conexiones nuevas, pero no es inminente. No va a ser algo tan rápido como nos gustaría. Nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero todo lleva un proceso. Pero sí que va a haber una nueva conexión con una persona y va a haber comunicación y las cosas se van a dar. Van a salir bien, te esperan cosas muy bonitas, te esperan grandes cambios, grandes cambios en lo que es en tu vida sentimental, amorosa. Va a haber cambios, pero no esperes cambios, como digo yo, en esta semana, no esperes cambios mañana, porque las cosas no son así. Todo llega en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después. Bueno, y ahora vamos a ver, para las personas que sí que tenéis una relación de pareja, vamos a ver, tema economía, trabajo y tema sentimental. En el trabajo te dicen que confíes y que te hagas valer un poquito más. Que te hagas valer un poquito más, porque a veces haces como muchos malabarismos, porque quieres agradar a todo el mundo, porque quieres que todo vaya bien, estás ahí para todo. Vale, pues de todas formas, hazte valer, porque si no te va a costar mantener el equilibrio. Nuevas opciones se pueden presentar, nuevas opciones, si sabes y estás positivo, positiva y estás como muy presente, como digo yo, a todo lo que se mueve. Porque a veces las oportunidades pasan y no nos damos ni cuenta ni nos enteramos. Te hablan que tus sueños se van a cumplir, se van a hacer realidad, pero que tienes que trabajar con intensidad para lograr el éxito. El éxito lo lograrás a través de un trabajo intenso, pero se van a presentar nuevos retos. Tienes todas las cualidades para triunfar, lo tienes todo. Y sobre todo, están hablando de mucho cuidado con la firma de documentos. Con esos documentos que tienes que firmar, sea de lo que sea, sea un contrato, sea una compra-venta de algo, sea algunos trámites. Entonces, los documentos que sean, mucho cuidado antes de firmar, cerciorate bien que todo está perfecto y correcto. Y ahora vamos a ver tema sentimental, para los que estáis en una relación de pareja. Bueno, pues hay muchos cambios, 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 cambios. Entonces, viaje, lo primero que te sale es un viaje, un viaje de vacaciones, un viaje de disfrute, un viaje de recreo, un viaje de muchas horas, un viaje largo. Vas a viajar. También hay cambio de domicilio, cambio de casa. Para otros es que vais a hacer cambios dentro de vuestra casa. Vais a hacer reparaciones, o vais a hacer arreglos, vais a hacer reformas, vais a decorar la casa de otra forma diferente. Te vas a empezar a comunicar de distinta forma con tu pareja. Vas a empezar a ver a tu pareja de otra forma a la que la has estado viendo hasta ahora. Una base muy importante, un dato muy importante. En esta relación hay amor. Hay muchísimo amor. Hay una conexión de amor por parte de los dos muy fuerte, muy bonita y muy importante que se va a mantener en el tiempo. Esta persona es una persona fiel, es una persona que está ahí. Aunque a lo mejor tú no la veas detallista, no la veas romántica, no la veas como... Bueno, pues como todos queremos el romanticismo, que es muchas veces lo que más nos fijamos. Pero esa persona tiene sentimientos verdaderos y verdaderamente es una persona fiel, amigable. Es como tu mejor amigo, tu mejor amiga. Quiere lo mejor para ti. Y está ahí para todo lo que tú puedas necesitar echar mano de esa persona. Te va a brindar su ayuda en todo. Así que para esos pensamientos que te puedan estar traicionando, porque siempre que juzgamos, siempre que prejuzgamos nos vamos a equivocar. Así que aquí hay la base más importante, que es el amor, que es la energía, es la fuerza que mueve el mundo. La energía más potente que hay. Y eso está aquí en esta relación. Bueno, pues amigos, amigas, esto es lo que tengo para ti. No te olvides suscribirte al canal, porque con eso me ayudas y muchísimo para seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.